Hoy conoceremos a los Obake, criaturas sobrenaturales del folclor japonés. Y Antonio Sánchez regresa a México para compartir sus experiencias con profesionales del jazz. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. De regreso, te extrañamos mucho. Mi querida Laura Barrera, yo también a ustedes, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis. En la traducción de lenguas de señas mexicanas, mucha información que compartir. Efectivamente, iniciamos con esto. Ya comenzó la entrega de la medalla Bellas Artes. Su vocación fue temprana. A los 16 años, Jan Hendricks sabía que quería convertirse en artista a pesar de la renuencia de su familia. En 1978 decidió establecerse en México, país desde el cual ha desarrollado una prolífica carrera que ahora lo hace merecedor a la medalla Bellas Artes 2024 en artes visuales. Máximo galartón otorgado por el gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La curadora y promotora cultural Miriam Kaiser, los artistas plásticos Arnaldo Cohen y Mónica Mayer, conformaron el jurado, en cuyo fallo se reconoce a Hendricks como un autor de una obra que celebra la naturaleza y su interacción con el ser humano y por su habilidad para trabajar con diversos materiales y técnicas, junto con su enfoque minimalista y abstracto. La gráfica, la escultura, la arquitectura y los libros han sido parte de los campos plásticos que Jan Hendricks ha cultivado. Esculturas en espacios públicos como hoja proa, brújula, compuesta de 25 placas esmaltadas de aluminio, paralelas y que salen al encuentro con el visitante de la Biblioteca de México. Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y Enrique Norten son parte de los arquitectos con los que el artista ha colaborado. La librería Rosario Castellanos es otro de los recintos en los que Hendricks ha intervenido el espacio con su plafón de cristal con pintura epóxica, titulado Runas. Otras ciudades en el interior del país también acogen su obra como refugio y kiosco en el Zócalo de Puebla, un cilindro en aluminio y cerámica. El patio de las Jacarandas, ubicado en la Plaza de Armas en Aguascalientes. La formación recibida en su natal Holanda, en la Academia Jan van Eyck y en la Real Academia de Arte de Den Bosch, apuntalaron una carrera que se ha interesado por el mundo natural, particularmente el vegetal. Otro de sus intereses han sido los libros de autor, en los que ha colaborado, ilustrando la literatura de figuras como los premios Nobel, Gabriel García Márquez y Simos Hennig. Jan Hendricks ha obtenido otros galardones como la Orden del Águila Azteca en 2012, otorgada por el Estado Mexicano, y la Orange Nassau, otorgada por el Reino de los Países Bajos. Y ahora, se hace acreedor a la Medalla Bellas Artes 2024 en el Área de Artes Visuales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y recordarles que actualmente hay una exposición de Hendricks Atlas en el Palacio de Iturbide, conformada por 44 piezas, entre tapices, serigrafías y aguatintas con acuarela. Además de una escultura transitable de más de tres metros de diámetro, que se va a poder visitar hasta el 29 de agosto, no hay que desaprovechar la oportunidad. Y de hecho, la ceremonia de entrega a Hendricks y a otros cinco artistas tendrá lugar mañana al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Bueno, y mientras tanto, en la disciplina de teatro, hoy fueron entregados los reconocimientos. Vamos a ver. Entre ovaciones conmovedoras palabras y con el público de pie, los dramaturgos David Holguín y Perla de la Rosa recibieron la medalla a Bellas Artes 2023 y 2024, respectivamente, en una ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce del recinto de Mármol. La escritura para la escena es un acto individual que se ejerce en su ambición más plena, en solitario. Pero el teatro es un arte colectivo y sin el acompañamiento de mucha gente, yo no podría estar aquí delante de ustedes. En muchas ocasiones he dicho que cuando encontré el teatro, empecé a pensar. Me considero una sobreviviente salvada por el teatro. Estoy convencida de que las artes, la cultura y el deporte transforman y salvan vidas, crean futuro para los jóvenes. La medalla Bellas Artes es el máximo reconocimiento que otorgan la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a quienes con su trabajo han contribuido de manera significativa en el ámbito de la danza, el teatro, la música, la ópera, la literatura, las artes visuales y la arquitectura. Creadores que entregan su pasión y vida a proteger, conservar y difundir el patrimonio artístico de México. Así lo hicieron evidente los colegas y amigos de los premiados. Con una energía y una inteligencia tan privilegiadas como su memoria y con un claro entendimiento de que el tiempo no es una acotación de un límite, Perla rescata perros en desgracia, es activista cultural, es catedrática universitaria, madre de dos hijos y además administra uno de los proyectos teatrales más sólidos del norte del país, Telón de Arena. Perla de la Rosa es actriz, directora, dramaturga, escenógrafa y vestuarista. Con su compañía Telón de Arena busca revertir la violencia en Ciudad Juárez. Y desde hace décadas y por toda la vida seguiré haciendo votos porque los gobiernos entiendan que la solución de fondo para la inseguridad y las violencias que hoy carcome nuestro país no está en las armas, las policías y la militarización que han fracasado reiteradamente. David Holguín es dramaturgo y director de escena, tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas y miembro del Consejo Artístico del Teatro El Milagro. Entre sus obras se encuentran La Representación, La Puerta del Fondo y Dolores o La Felicidad. Gracias gente de teatro que hoy me acompaña y me hace sentir que nuestra batalla colectiva tiene sentido. Gracias a mis grandes muertos. Gracias teatro. Por enseñarme a vivir. Noticias 22 Karen Rivera. Impulsar y dejar memoria de artistas emergentes. Es así como continúa la fiesta por el centenario de Radio Educación. El pasado viernes se llevó a cabo la premiación de la convocatoria NIMBE 2023 que reconoce el trabajo de cantantes independientes de distintos géneros musicales. Las y los cantantes galardonados fueron Zara Lá, Efraín Fuentes, Anda, entre otros. Esta es una convocatoria que se lanza desde hace una década cuyo objetivo primordial es apoyar a artistas emergentes en la grabación de sus trabajos musicales. No importa el género, puede ser trova, puede ser bolero, puede ser salsa, puede ser rock, ska. En ese sentido no importa tanto el género, sino lo que buscamos es apoyarlos en la grabación de sus trabajos. En esta edición que resulta muy importante para nosotros también es que sumamos un género más que es el bolero, todo como parte de la inscripción de la práctica cultural del bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Radioeducación cumple 100 años este 2024 y durante ese tiempo se ha convertido en la productora más importante de contenidos radiofónicos y como una plataforma para que la música nacional tenga mayor impacto. Hemos visto a lo largo de la historia hay que recordar además que este 2024 es el centenario del lanzamiento de la señal que hoy conocemos como Radioeducación que aquí en esta emisora se impulsaron géneros que de otra manera quizá no hubiesen tenido el mismo impacto. La trova en la década de los 70s, 80s sin la presencia de Radioeducación no quiero sonar muy presuntuoso pero sin la presencia de Radioeducación no sabemos qué lugar ocuparía porque eran de los únicos espacios que había para poder difundir la trova en aquel momento. Después de la entrega de reconocimientos el cantautor mexicano Rafael Mendoza interpretó algunas canciones de su autoría. El músico ha incursionado en géneros como el bolero el blues y la balada. Es de una generosidad porque por supuesto nos apoya de manera generosa nos apoya sin cobrarnos absolutamente un peso y eso resulta para nosotros muy muy importante siempre lo hemos acompañado pero él también siempre nos ha acompañado. Para Noticias 22 Iván Ramírez hoy es el grupo artístico nacional para menores de edad de mayor calidad interpretativa una nueva generación de músicos da muestra de su talento. Luego de visitar las ciudades de León Aguascalientes Zamora y Toluca en tan solo cuatro días la Orquesta Sinfónica Infantil de México se presentó anoche en el Palacio de Bellas Artes para cerrar con broche de oro su 32 gira nacional Este año la agrupación artística ofreció al público un programa diverso y técnicamente desafiante que incluyó tres obras de compositoras mexicanas contemporáneas entre ellas el poema Sinfónico Marfil de la maestra Gina Enríquez quien disfrutó del concierto en uno de los palcos del recinto Para mí es un honor y un privilegio que la OSIM toque mis obras y es el tercer año consecutivo en que se tocan mis obras Inspirada en la pintura de Over East Dayers del artista británico David Shepard la obra está dedicada a los elefantes y otras especies salvajes amenazadas por el mayor depredador de la tierra el ser humano En cinco movimientos ininterrumpidos la compositora describe la vida en libertad de una manada de elefantes y sus esfuerzos por huir de un grupo de cazadores furtivos El primer movimiento que se llama el marfil es de ellos lo que transmite es la grandeza la belleza la majestuosidad de los elefantes y después ya viene todo el desenvolvimiento de lo que es la injusticia el abuso el asesinato de estos animales para quitarles el marfil Otro momento destacado de la gala fue el estreno mundial de la obra Zaguaro de Nubia Jaime Don Juan en su versión para orquesta sinfónica Estoy muy contenta de que se haga el estreno oficial mundial aquí con la OSIM que por cierto es la primera vez que yo colaboro con OSIM la pieza la pieza es uno de los seis movimientos que integran la pequeña suite mexicana escrita por la compositora sonorense en 2022 y donde cada sección representa un género de la música popular y un árbol o planta en específico Zaguaro por ejemplo es un danzón que evoca el paisaje sonorense a los 15 años yo tomé mi primer curso de composición con Arturo Márquez y el danzón número 2 es mi obra favorita en el mundo de tocar de escuchar en mi casa se escucha todos los días esa obra entonces desde ahí el danzón me interesó muchísimo la orquesta sinfónica infantil de México es un reflejo de la diversidad cultural y geográfica de nuestro país en esta ocasión participaron 137 jóvenes menores de 18 años provenientes de 27 estados de la república con información y texto de César H. Meléndez Noticias 22 regresa la comenzón del séptimo año esa que se produce mientras la ciudad duerme en la madrugada del 5 de agosto de 1962 fue hallada sin vida la icónica estrella de Hollywood Marilyn Monroe famosa como actriz modelo e ícono de la moda del siglo XX Norma Jean Baker su verdadero nombre tenía solo 36 años cuando su ama de llaves la encontró sin vida en el dormitorio de su casa en Los Ángeles en distintas ocasiones Marilyn confesó haber lidiado con problemas psicológicos y emocionales atribuyéndolos a su infancia y al peso de la fama aunque su muerte fue clasificada como suicidio con el tiempo han surgido diferentes teorías sobre las causas de su deceso durante los 80 el periodista Anthony Summers realizó una exhaustiva investigación sobre la muerte de Monroe donde desentrañó el supuesto complot de los hermanos John F. Kennedy y Robert Kennedy para silenciar a la estrella estadounidense aunque no halló pruebas en contra de los Kennedy años después descubrió que el peluquero y la ama de llaves de Monroe atestiguaron que Robert Kennedy había estado discutiendo con la actriz el mismo día que perdió la vida y que ésta había llamado a su peluquero diciendo que estaba rodeada de hombres peligrosos con altos cargos Robert Kennedy nunca reconoció haber estado en la casa de Monroe el día que murió finalmente Summers solo pudo suponer que su muerte se trató de un terrible accidente pues no considera que hubiese querido quitarse la vida al ingerir pastillas relajantes así la muerte de la Blondie Bonchelle de Hollywood sigue siendo un misterio después de 62 años y su imagen aún despierta gran interés por parte de los medios y del público incluyendo a otras celebridades que utilizan su imagen como un punto de referencia de moda para Noticias 22 Elizabeth Cruz La poesía es su mayor legado así fue recordado Héctor Carreto quien a comienzos de año inscribía su nombre en los anales de la memoria maestro consumado del epigrama de pluma ingeniosa estilo punzante y notable vocación docente así fue como familiares amigos colegas y alumnos recordaron al escritor capitalino Héctor Carreto durante el homenaje organizado en su memoria la tarde de este domingo su sentido del humor su ingenio y su ironía se hacen presentes en su obra en la cual la solemnidad es la gran ausente desde el año 2012 iniciamos una amistad lo leí con profundo interés por ese humor negro ácido de sus epigramas y las atmósferas que creaba la manera de minificciones en sus poemas de largo aliento el homenaje tuvo lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y estuvo encabezado por la escritora Dan Angelinas compañera de vida del también traductor y editor a quien sus amigos cercanos llamaban cariñosamente superpoeta en alusión a su libro Testamento de Clark Kent y su conocida formación como lector de historietas Héctor se fue por sorpresa no tenía no teníamos el menor aviso entonces este homenaje tranquilo reposado es una yo creo que digo una hermosa manera de recordarlo el evento contó con la participación del pianista Rodrigo Tinajero quien interpretó piezas del músico y compositor Manuel Velázquez González Durán entre el público se encontraban reunidos por la gratitud y la admiración algunos de los cientos de jóvenes que fueron pupilos del profesor Carreto ya fueron sus clases de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o en su taller de poesía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sus alumnos me sorprende me conmueve la forma en que en que lo despidieron también muy sorprendidos fue una semana de estar en redes estallaron las redes con muestras de afecto de respeto de cariño Héctor Carreto falleció a los 70 años de edad a principios de 2024 dejando tras de sí más de una veintena de libros entre los que destacan sus poemarios La Espada de San Jorge ganador del premio nacional de poesía Carlos Pellicer para obra publicada y Coliseo por el cual obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2002 con información de César H. Meléndez Noticias 22 El aclamado baterista Antonio Sánchez regresa a su tierra para compartir sus experiencias con músicos avanzados y profesionales de jazz en México y Latinoamérica Para conocer detalles de esta residencia Con el propósito de impulsar el desarrollo de músicos mexicanos el baterista y compositor Antonio Sánchez realizará la tercera residencia para instrumentistas avanzados Yo quería instituir algo que se pudiera hacer anualmente que fuera realmente algo muy intensivo cuatro días muy muy intensivos en los que los estudiantes estuvieran empapándose desde la mañana hasta la noche de música de jazz y bueno esta es la tercera que vamos a hacer las dos primeras han sido maravillosas y no espero menos de esta la verdad Durante cuatro días los participantes tomarán clases con músicos reconocidos internacionalmente Traemos a increíbles maestros Yo estoy en la batería Tana Alexa mi esposa está en la voz Nir Felder que es un guitarrista impresionante Ben Wendel en el saxofón Linda Mayhan O en el bajo y Fabian Almazán en el piano Van a llevarse muy bien con los estudiantes no solo porque son buenos maestros sino porque son increíbles personas todos Esta residencia dirigida por el músico mexicano cuatro veces ganador del Grammy Antonio Sánchez iniciará el 7 de agosto y finalizará con un concierto de los estudiantes en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el 10 de agosto Yo siempre he tenido una ilusión de que el mundo del jazz el ambiente del jazz en México crezca vaya creciendo paulatinamente estas residencias creo que son menester para que los alumnos vean en vivo puedan convivir con maestros que están súper súper preparados y además que son músicos que están en las grandes ligas desde hace mucho tiempo Noticias 22 Oscar Cortés La poesía de Paz se traduce en música Von Román llegó a México en el 2014 después de ver la exposición De Esto Ver Aquello Octavio Paz y el Arte el cantautor se quedó prendido de la obra del poeta con el tiempo comenzó el proyecto de ponerle música a Blanco Para mí era un reto y creí realmente que me iba a costar más pero una vez que me empecé a bucear en el poema también sus entrañas porque es un poema que tiene muchísimas aristas que habla de cosas que además yo transitaba en ese momento como la parte mística que contiene y ese budismo zen que también le une a otra de sus referencias que tiene que ver también con con el silencio porque el silencio está muy muy presente en en todo el el poema y para mí es una cosa es yo creo que de las cosas que más me atrapó porque además hay una referencia a John Cage El disco el cual contiene 11 canciones se grabó de manera análoga en 8 pistas y se produjo un vinil todo esto porque era la tecnología que existía cuando Octavio Paz escribió Blanco el tema de grabar en cinta también que tiene muchas limitaciones pero las limitaciones creo que hoy en día te hacen enfocarte más en en crear porque ahora con tantos estímulos que tenemos en cuanto a la música al final tienes programas de software de ordenadores 300.000 plugins y realmente te desenfocas de lo importante que es la esencia de la canción de tocar y no estar edulcorando tanto Noticias 22 Alberto Aranda Gracias Los conflictos bélicos repercuten profundamente en la niñez y aquí se rescatan sus voces ¿Cómo viven las infancias el dolor de la guerra? ¿Cuál es su perspectiva y la forma de encontrarle sentido a la situación por la que están atravesando? Lidia Cacho en su libro El día que invadieron mi planeta nos trae una recopilación de diferentes voces de infantes que narran la forma en la que viven la guerra entre Ucrania y Rusia Terminó siendo un cuento y tiene algo que es fascinante porque las niñas y los niños en realidad narran la guerra desde ese lugar por un lado tienen como una sensación de hiperrealismo mucha noción del estado de la realidad de lo que sucede el día a día y luego por otra parte lo que no pueden explicar como muchas personas adultas lo explican a través de la fantasía de lo que se imaginan que es las armas y una serie de cosas La escritora reunió voces de diferentes expertos en geopolítica además de reunirse con colegas dedicados al periodismo sin embargo Lidia decidió que el peso que quería darle a la historia era que las niñas y los niños hablaran desde su perspectiva sin que hubiera intermediarios de por medio en el libro podemos encontrar una carta escrita por ellos Mientras yo estaba en Lviv y en Pierre había un grupo de niños que estaban compartiendo cartas en redes sociales en ucraniano obviamente pidiéndole al mundo que pararan la guerra pidiendo incluso niños rusos que estaban también pidiendo que pararan la guerra que ya no querían que hubiese guerra y entonces una amiga mía una gran amiga mía periodista y escritora muy joven que vive ahí en Ucrania y que está documentando los crímenes de guerra me contó un poco y le pedí que me tradujera lo que estábamos viendo en redes sociales y empezamos a sacar fragmentos de esas cartas El día que invadieron mi planeta tendrá algunas presentaciones editoriales en España y Colombia algunas de ellas podrán verse en línea en las páginas de las diferentes editoriales Alfaguara La escritora estará acompañada por niñas y niños ucranianos que están exiliados y contarán las situaciones de guerra desde su perspectiva Este libro pretende justamente acercarnos más hacia la ternura hacia la empatía y poder entender desde ese lugar todos los emociones y sentimientos que se entremezclan cuando nos enfrentamos a la guerra de lejos o de cerca Para Noticias 22 Liliana Luna Esta flor es símbolo de identidad y preservarla es responsabilidad de todos Con el objetivo de eliminar la dependencia de la importación de semillas proteger la agrobiodiversidad y demostrar que México es el centro de origen del cempasúchitl la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural presentó un plan para la conservación de esta especie que simboliza el día de muertos en nuestro país y que gracias a su color y aroma es uno de los elementos más representativos de las ofrendas Estas raíces culturales es lo que nos ha permitido la resistencia de México ante la colonización cultural que es generalizada que es mundial y entonces tenemos que promover esto nuestras raíces nuestra cultura nuestras semillas nuestras plantas este proyecto contempla parcelas demostrativas para la producción masiva de semillas cuando nosotros entramos a esta administración nosotros reportamos o detectamos una producción de 650 mil macetas aproximadamente y fuimos incrementando poco a poco hasta esperar en este año una producción de casi 6 millones de macetas estas parcelas tienen la misión de identificar las especies caracterizarlas morfológicamente y obtener más germoplasma para incrementar la producción de semillas y preservar esta especie nativa del Valle de México además que ya tenemos el genoma de tarjetes erecta que es la flor de corte estamos tratando la otra que es el clemolito que también es originario de México para que tengamos la denominación de origen y no sea robada ni por China ni por India ni por Japón ni por nadie como nos robaron la Nochebuena además de asociarse con instituciones educativas para este fin la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural también construyó una casa de semillas para acopiar especies endémicas del sur de la Ciudad de México entre ellas el maíz el amaranto y el Cempasuchit para apoyar esta iniciativa solo se necesita apoyar a los productores mexicanos y seguir con las tradiciones de nuestro país Noticias 22 Oscar Cortés antes de la pausa les queremos recordar que el viernes 9 de agosto cierra la convocatoria del primer concurso internacional de bolero vivo literario y musical en lengua española misma que fue lanzada a propósito de que recordarán el 5 de diciembre de 2023 la UNESCO aprobó la inscripción de la práctica cultural de bolero en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el concurso tiene como principal propósito fortalecer y consolidar el intercambio artístico y cultural entre todas las personas hispanohablantes en dos categorías composición literaria y composición musical las bases las pueden consultar en la dirección que ya aparece en pantalla ahí la tienen www.ibermusicas.org gran oportunidad para la composición de boleros de las nuevas generaciones va a estar muy rico escuchar estas composiciones y también escribir sobre el bolero así que bueno y se amplió la fecha es 9 de agosto fecha límite así que a participar corto antes y nos vemos a la pausa regresamos con Rincón y Pon tenemos artes visuales teatro más música quédense con nosotros ahora visitemos las casas encantadas que nos abren sus puertas en Rincón Nipón Konnichiwa amigos bienvenidos a Rincón Nipón soy Miri Murasaki y hoy nos adentraremos en una fascinante tradición japonesa de verano Obake Yashiki casas encantadas llenas de misterio y emoción el término Obake se refiere a espíritus fantasmas o criaturas sobrenaturales en japonés mientras que Yashiki significa mansión o casa estas atracciones tienen una larga historia en Japón influenciada por las tradiciones de los espectáculos de miedo y las historias de yokai fantasmas tradicionales japoneses particularmente populares en los festivales de verano ofrecen a los visitantes una experiencia única caminar por los pasillos oscuros y estrechos iluminados con efectos de sonido aterradores en cada casa encantada se pueden encontrar sorpresas como fantasmas que aparecen repentinamente desde las sombras lo más interesante de estas Obake Yashiki es que los fantasmas que forman parte de la atracción son criaturas tradicionales de la mitología japonesa por ejemplo Kappa con su concavidad en la cabeza que debe mantenerse llena de agua para conservar su poder Otengu con aspecto de cuerpo y temido por su habilidad con la espada Kasano Obake un paraguas que cobra vida con un solo ojo y lengua que sobresale y Yuki Onda una mujer de nieve que aparece en días nevados y puede congelar a los desprevenidos estas atracciones no solo buscan asustar de forma divertida al público sino también entretener con una dosis de adrenalina para todas las edades son una parte vibrante de la cultura japonesa en verano ofreciendo una experiencia emocionante y memorable para todos los visitantes además las Obake Yashiki han evolucionado con el tiempo incorporando tecnología avanzada para crear efectos visuales y sonoros más realistas muchos de estos lugares también cuentan con actores hábiles y maquillaje especializado para intensificar la experiencia de los visitantes así que ya conocen Obake Yashiki como una parte vibrante de la cultura japonesa una forma emocionante sin duda de vivir el verano yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon Sayonara Sayonara Miri Arigato y cambiando de tema el artista visual Oscar Cueto cuestiona el rol de los creadores e incluso hasta de los museos a través de 350 pequeños dibujos el artista Oscar Cueto interviene en las vitrinas del Palacio de la Escuela de Medicina para poner así en diálogo su creación con el acervo de este recinto y reflexionar en torno al cuerpo el conocimiento y los saberes descorporalización pero también desinstitucionalización preguntarse cuál es el futuro del museo mismo cuál es el rol del artista cuál es su compromiso y para dónde tiene que ir ese compromiso y creo en gran medida que se escuchara otra vez a la comunidad y crear con la comunidad todos estos nuevos todos estos nuevos conceptos la historia el colonialismo las transferencias culturales entre los denominados norte y sur globales son parte de los temas que preocupan a Cueto y que ahora explora a través de la concepción del cuerpo la intimidad una especie de geometría representada en las gráficas de la obra texto matemática e incluso elementos mágicos religiosos como las alusiones a la santa inquisición algunos de estos dibujos fueron creados exprofeso para esta intervención y el total del cuerpo de obra constituye el libro titulado Las Manuelas creo que es muy importante también mezclar los dos campos el campo del arte visual y el campo de la ciencia como se lo presenta aquí en el museo y creo que es también una buena manera de volver a pensar categorías de volver a pensar órdenes de volver a pensar cosas que normalmente la gente no piensa mucho los pequeños dibujos se encuentran emplazados principalmente dentro de las vitrinas pero hay otros en las partes superiores sobre la línea de visión su tamaño provoca que el espectador se acerque generando una intimidad y un diálogo con las piezas del museo que se constituye como un contrapunto a la vez que una reflexión sobre el papel de la mirada en el discurso curatorial del recinto hay referencias también a artistas que son referentes para mí son los clásicos Goya por ejemplo está muchas veces reinterpretado o Velázquez Hermenegildo Bustos hablando de un artista mexicano que aprecio y admiro muchísimo adjuntamente a esta obra tenemos dibujos en gran formato de otra serie que se llama Favorite Movies mis películas favoritas y tenemos también animaciones que van a estar siendo proyectadas por el recinto en el recinto en diferentes lugares dibuja las vistas del cuerpo permanecerá abierta en el Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta el 4 de diciembre de 2024 en la cámara Daniel Rodríguez y Enrique Varela Noticias 22 Víctor Gaspar ¿Cuál es el sueño de Anomia? La artista gráfica Ana Barreto nos lo dice en esta muestra que presenta en la Galería José María Velasco Ana Barreto borró de su vocabulario la palabra aburrido dice que en este mundo hay tanto por hacer y descubrir que no hay forma de quedarse quieto así encontró su lugar aquí y allá en el diseño la ilustración y la plástica en el mundo de las revistas o en el cine y la historieta hace sus cómics para señalar la desigualdad y la inequidad social pinta murales dibuja storyboards imparte talleres siempre está en movimiento siento que esta vida es insuficiente para todo lo que uno quisiera seguir haciendo o sea nunca he hecho cerámica nunca he hecho escultura ha sido una gran experiencia toda la vida ha sido así como una gran escuela cada director cada situación cada trabajo cada momento que estoy viviendo es así como que andale ahí tienes tu curso intensivo a darle la galería José María Velasco hace una revisión puntual del trabajo de la maestra Barreto con la muestra El Sueño de Anomia conoceremos los trazos que ha dejado sobre el papel para cine y cómic desde la década de los 80 van a encontrar algunos de los storyboards que hice con los principales directores mexicanos como fue el señor Felipe Casals o Jorge Fons La muestra toma el nombre del que es quizá el personaje más representativo del universo de Ana Barreto una niña rebelde e insumisa Anomia representa para mí mi alter ego Anomia dice lo que quizá Ana Barreto no se atreve a decir y es más fácil decirlo a través de un personaje de historieta Fue una serie de circunstancias que fueron abonando terreno para que surgiera este personaje yo soy acapulqueña y bueno crecí en un ámbito pues también de mucha violencia La artista siempre ha estado acompañada del dibujo su primer contacto lo tuvo a temprana edad y fue así como inició su formación Fue la manera en que yo aprendí a leer con los cuentitos con los monitos y no me canso de repetirlo o sea yo no me eduqué en las bibliotecas del hogar tampoco iba a las bibliotecas públicas y yo creo que sigue siendo la realidad para este país cinco años después de haber egresado de una licenciatura y una maestría y andar un poco de vaga recorriendo recorriendo mundo recorriendo la vida viviendo experiencias que hicieron que yo me pusiera a dibujar temas pues de la realidad que me circundaba Y a la fecha sigue llevando aquello que le circunda al dibujo su trabajo más reciente con Anomia por ejemplo fue un cómic dedicado a la tragedia del huracán Otis este aún no se publica pero el público puede apreciarlo en esta retrospectiva que estará abierta hasta el 29 de septiembre para Noticias 22 Rodrigo Peredo Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Alejandro Camacho Son más de 50 años en los escenarios en la pantalla grande y en la pantalla chica y ahora sigue vigente con la Virgen Loca veamos lo que es vivir en la piel de Alejandro Camacho Yo creo que la escuela la preparación el método la suerte el talento y el jugártela te da la posibilidad de poder arriesgarte con las armas que tienes de formación para poder enfrentar pues cualquier tipo de personaje Alejandro Camacho es un actor y productor mexicano estudió filosofía y letras en la UNAM mientras se preparaba como actor en el teatro universitario es una extensión de mi espíritu no lo hago tanto por el asunto económico sino por crecer y enfrentar un reto artístico cada vez que me presento en vivo ante el público es aterradoramente hermoso eso no es justo para finales de los años 70 fue acreedor de una beca luego de su actuación en la obra Las Criadas que le permitió estudiar actuación en Nueva York se sigue poniendo nervioso cuando escucha la tercera llamada me muero del susto bajo kilos más sin embargo tengo contención de energía y contención de movimientos y contención de mi espíritu porque actuar yo siento es pensar entonces tienes que tener perfectamente un equilibrio emocional psíquico espiritual dancístico para poder llevar a cabo en un espacio y en un tiempo determinado una historia ha alternado su trabajo en los escenarios con el cine y la televisión actualmente se presenta todos los sábados en el teatro Rodolfo Usigli con la puesta en escena La Virgen Loca y continúa con proyectos en televisión y teatro Noticias 22 José Antonio Hernández Montreal apuesta por la fiesta extendida Montreal la segunda ciudad más grande de Canadá está planeando seguir los pasos de Berlín y Tokio y crear un distrito nocturno en pleno centro de la ciudad donde los establecimientos tendrían licencia para permanecer abiertos y servir alcohol durante toda la noche la justificación que han encontrado los funcionarios citadinos es que tal medida aportará cientos de millones de dólares en ingresos adicionales actualmente Montreal obliga al cierre de bares y clubes a las 3 de la mañana lo mismo que Vancouver y una hora más que Toronto se estima que el valor financiero anual de la vida nocturna de la ciudad más poblada de Quebec es de 2.250 millones de dólares canadienses el equivalente a 31.500 millones de pesos mexicanos de esta cantidad 121 millones de dólares canadienses es para pagar impuestos de tal forma que las autoridades se frotan ya las manos sobre lo que podría ingresar a las arcas aumentando los horarios algunos vecinos no lo consideran adecuado pues hay factores como la falta de transporte o incluso la presencia de la seguridad que no se han contemplado Amsterdam fue la primera ciudad que nombró a un alcalde nocturno en 2012 y que presumía la reducción de un 20% de la violencia y 30% en la disminución de molestias noticias 22 haikus divertimentos y epigramas conforman esta publicación que reúne la obra de Aurora Reyes la obra poética de la primera muralista de México se reúne en el libro espiral en retorno Aurora Reyes que forma parte de la colección archivo negro de la poesía mexicana de mal país ediciones y que reúne 50 poemas de la artista representativa del siglo XX de los cuales dos son inéditos tiene desde libros que son haikus desde libros que perdón poemas que son haikus divertimentos tiene epigramas tiene poemas de largo aliento tiene una poesía política muy fuerte criticando a los gobiernos de la época pos revolucionarios estamos hablando de una poeta después de la revolución mexicana y que critica gobiernos que se volvieron sumamente comodinos Aurora Reyes tenía una agenda social y de lucha clara mujer de izquierda dejó patente en su obra su interés por la escritura y el arte entre sus poemas se encontraba el que dedicó al político mexicano Lázaro Cárdenas en 1848 titulado Hombre de México el libro es un registro testimonial de una época pero también una evidencia de la estética y la diversidad de técnicas que la autora desarrolló con su proceso creativo podrías crearte un poema a una flor a un higo a un vestido de una niña y al mismo tiempo en el mismo libro podemos encontrar un poema político no panfletario sino un poema político fuerte diciendo y hablando de lo que está sufriendo la gente a ras de suelo a ras de calle y lo que está sucediendo políticamente en el país Espiral en Retorno Aurora Reyes está disponible en librerías como Jorge Cuesta y Librería Bonilla Noticias 22 Karen Rivera La heredera del cabaret alemán regresa a México La cantante Ute Lemper regresa a México con noches íntimas de cabaret para lo cual tiene pensado interpretar a los imperdibles exponentes del género como Kurt Weill y Bertolt Breck sin olvidar a Jacques Brel y algunos temas que Edith Piaf puso en el gusto de todos Recuerda al diario La Jornada que Lemper originario de Munster Alemania estudió danza en su país así como teatro en Viena en su carrera ha interpretado a Sally Bowles en cabaret en un montaje en París Peter Pan en comedia musical en Berlín sin olvidar el de Bill McKellie en Chicago producida en Londres y en Broadway en 2009 montó The Bukowski Project como un homenaje al poeta estadounidense en 2012 realizó una gira mundial con Último Tango en el que interpretó temas de Astropia Sola cantando en español alemán francés e inglés se presentará en el lunario el 23 y 24 de septiembre noticias 22 bastarán cinco noches en Insurgentes para celebrar siete lustros de música vamos a descubrirlo en 2022 celebraron 35 años de historia en el Teatro Metropolitán ahora Human Drama regresará a la Ciudad de México para ofrecer cinco conciertos consecutivos en la Piedad Live Music En este concierto titulado Cinco noches en Insurgentes no solo habrá invitados mexicanos e internacionales cada concierto tendrá una setlist distinta y quedará registro para un nuevo material discográfico de Human Drama We're recording everything and if everything works right we will be releasing this as an album somewhere down I hold your country responsible for the last 15 years of Human Drama because I think that if we didn't have that close connection and the interest coming from the Mexican people we would have long since probably stopped making albums I can tell you that myself and the band we haven't been this excited about concerts in a long time Cinco noches en Insurgentes se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre en la Piedad Light Music ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur 585 en la colonia Nápoles de la Benito Juárez Los boletos ya están a la venta a través de WeGo.com Para Noticias 22 Rodrigo Peredo ¿Cómo era la vida de los afrodescendientes en el mundo novohispano? Esta exposición virtual nos habla de ello Como una manera de reivindicar la memoria y los derechos de las poblaciones afrodescendientes en nuestro país memoria e historia que en muchos casos ha sido dejada de lado o invisibilizada se presenta la exposición virtual Vidas Afrodescendientes Experiencias de Vida en el periodo novohispano 1521-1821 La exposición tiene como objetivo recordarnos que las herencias afrodescendientes en México son eso diversas por eso el plural ¿verdad? Ustedes saben que a partir del 2019 que finalmente se logró el reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades afromexicanas pues se ha cristalizado una parte importante de la lucha por los derechos de la población afro en México La muestra presenta documentos con transcripciones que aclaran el contenido de los documentos que dan cuenta de cómo se denominaba a los integrantes de las comunidades afromexicanas nombres como zambo mulato o pardo construir y recordar que las herencias africanas son diversas ¿por qué? porque se suele hablar de África como si fuera un país ¿no? este y se procedían de muchas regiones del continente africano ¿no? regiones diversas con lenguas y culturas diversas y esta exposición busca a partir de compartir documentos del periodo colonial que se encuentran alojados en el Archivo General de la Nación La población de origen africano en México que entre el periodo de 1521 y 1821 se calculaba entre 250.000 y 300.000 personas es en realidad difícil de precisar pues muchos de ellos entraban a manera de contrabando al país Álvaro Alcántara señala otro estereotipo al que se ha asociado a la población afro Otro de los lugares comunes y estereotipos es que se suele asociar a la población africana y de origen africana como sinónimo de esclavizados y eso es un completo error La exposición virtual Vidas Afrodescendientes Experiencias de Vida en el Período Novo Hispano 1521-1821 ya está disponible en el sitio electrónico de Memórica Con información y texto de Víctor Gaspar para Noticias 22 En forma meteórica esta cantautora ha saltado de los bares y las fiestas de cumpleaños a los principales escenarios de nuestro país Hace poco más de dos años René irrumpió en la escena musical y en gran medida gracias a que las redes sociales adoptaron su canción Nunca Triste Me Vale Madre Y la verdad esto de haber empezado en bares y tocar y tener esta oportunidad ha sido algo que nunca se fue de mí es algo que siempre lo llevo en el corazón porque fue ese escenario esos escenarios fue la calle fue el bar fue las fiestas de cumpleaños en las casas de gente rica fue el cantar en bodas todas esas experiencias me curtieron como artista como el artista que soy sobre todo para poder afinar y entender lo que significa el tener una presentación tener un show Atrás quedaron esos momentos de resistencia de comer con 20 pesos porque ahora la gente ya conoce a esta cantautora originaria de Monterrey con una carrera que se consolida paso a paso René se presentará todos los viernes de septiembre en Parker y Lennox con el espectáculo Residencias Estas residencias para mí significan mucho porque más allá de conocer las canciones llevar las canciones es algo que yo le quiero devolver también a esta ciudad porque esta ciudad me dio la oportunidad de poder tener un sitio de poder crear un público también voy a estar presentando canciones nuevas cada show va a ser distinto porque en cada show voy a estar presentando una canción del álbum porque todo esto que estoy haciendo es porque se nos viene álbum entonces pues nada va a ser una va a estar lleno de música va a estar lleno también de incluso hasta puede que me aviente un cover Para Noticias 22 Alberto Aranda Bueno ya nos vamos tenemos música para despedirnos el 5 de agosto de 1397 nace Guillaume Dufay compositor y músico que fue figura central de la escuela de Borgoña fue considerado el más famoso influyente compositor de la escena musical europea de mediados del siglo XV pues una escuela flamenca de músicos de la época hay un retrato de Guillaume Dufay en la National Gallery de Londres de Jean Van Eyck y además el gran compositor que apostó por la música vocal sobre todo pero también por la música de cámara así lo recordamos esta noche nos vemos mañana aquí en Noticias 22 en Noticias 22 en Noticias 22 Gracias por ver el video.